China come el 62% de la producción mundial de oro y adivina quién todavía tiene hambre. Si usted ha sido un inversionista de oro para cualquier longitud de tiempo, usted es agudamente consciente del apetito voraz de China para el oro. Y nada habla más de la demanda desbocada del país que los retiros de la bolsa de oro de Shanghai SGE. Eso es porque esos retiros representan el metal físico. En lugar de jugar con papel como lo hacemos en Occidente, muchos inversionistas chinos en el SGE toman la entrega de metal una vez que el comercio concluye. No sabemos exactamente a dónde va todo, pero es una apuesta segura que el grueso de él termine para arriba en reservas del gobierno, y con los inversionistas institucionales y privados. Los números para 2016 están fuera, así que pensé en echar un vistazo. La cantidad de metal físico retirado es en realidad abajo del año de ajuste de registro de 2015, la mayoría de los titulares que verá en el tema predicho esto, y es cierto. Pero los retiros siguen siendo muy altos. Los inversionistas chinos retiraron más de 63,3 millones de onzas de oro de su principal intercambio de oro en 2016, el cuarto más alto en el registro. Para poner eso en perspectiva, es 64 veces más que todas las águilas de oro vendidas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos el año pasado. Otra manera de verlo es esto. Echa un vistazo a cuánto de la producción total de oro mundial representan esos retiros. A pesar de que verá titulares sobre la caída de la demanda de oro en China, el país todavía devora casi dos tercios de la producción mundial de oro. La historia no es que la demanda ha bajado, sino que se mantiene elevada. Y aquí está una de las mayores razones por las que la demanda de oro de China seguirá alta. Hay mucho que se puede decir acerca de la motivación de China para comprar oro, pero sin duda una de esas razones se debe a la devaluación de la moneda. La caída en el yuan es más grande de lo que muchos inversionistas se dan cuenta. Mira lo que ha pasado con el valor del yuan frente al dólar estadounidense. El yuan acaba de registrar una de sus peores pérdidas anuales frente al dólar en más de dos décadas. La moneda ha estado cayendo porque los líderes chinos deliberadamente lo han rebajado para impulsar su economía. Una moneda más barata hace las exportaciones más competitivas. Pero este deterioro ha tenido otras ramificaciones, también, especialmente con los inversores. Es empujado a buscar otras inversiones para sus ahorros, uno de los cuales es de oro. Es por eso que los retiros de metal físico del SG han sido tan altos. La tendencia de encajar el oro no muestra señales de detenerse, tampoco. En sólo una semana a principios de este mes, 52 millones se destinaron a un ETF de oro chino. Bloomberg informó que fue la mayor entrada en un ETF vinculado a los productos básicos de todos los países. Los inversionistas chinos no están comprando oro sólo porque su moneda está cayendo, sino también porque hay una falta de otras alternativas. Así lo expresa un analista de UBS. El deterioro en el telón de fondo macro de China podría desencadenar flujos hacia el oro. Hay un número limitado de alternativas de inversión y el oro está a punto de beneficiarse si las perspectivas a través de las diferentes opciones se vuelven amargas. No se equivoquen. Si el yuan sigue cayendo, que es lo que muchos analistas predicen, los inversionistas chinos seguirán cubriendo con oro. No es sólo el riesgo de divisas que enfrentan, tampoco. El Fondo Monetario Internacional, FMI, advirtió que la continua dependencia de las medidas de estímulo de las políticas y el lento progreso en el tratamiento de la deuda corporativa aumentan el riesgo de una desaceleración o un ajuste perturbador. En términos de FMI, eso significa que el riesgo fiscal y de mercado en China también está creciendo. Todos los signos indican que China sigue hambrienta de oro. Debemos esperar que los retiros de metal físico de su intercambio permanezcan altos. Lo que significa que van a seguir tomando una gran parte de la producción mundial fuera del mercado. Ya no exportan mucho metal, a pesar de ser el principal productor del mundo, por lo que el metal nunca sale del país. Tarde o temprano todo esto importará al mercado del oro. Nos acercamos a un día en que la influencia de China sobre el precio del oro será tan grande como la de Estados Unidos y luego lo superará. El hambre de oro de China es una tendencia a largo plazo que tendrá grandes ramificaciones para el mercado. Si usted es un inversionista de oro, China es uno de sus socios más grandes. Espero que esta información le haya sido útil, nos vemos en el próximo video. Saludos, oro y plata inversiones.